muy buenas venga vamos a hacer aquí que hay buen sitio esto está chorreando la gorra chorreando entera ahora no va goteando pero en verano va cayendo la gota 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 va expulsando va extrayendo el sudor del de la cabeza y lo va expulsando por estas puntas bueno pues a lo que vamos comentario después de la sesión de entreno de hoy me queda un poco corto en kilómetros he hecho 21,2 me queda un pelín corto he calculado mal por donde iba a salir a acabar la ruta y me ha faltado 800 metros pero bueno gajes del oficio a veces calculado un poco mal y quería sacar 22 han salido 21,2 bueno tiempo de sesión 2 horas 4 vamos a limpiar esto ahora me ha dicho lo del objetivo para que vuelva a entrar volvemos a entrar bueno sesión un dos en uno porque hoy ya sabéis que era jueves día de caza entonces estamos obligados a hacer el 2 en uno porque o uno en uno o sea todo serie es claro todo serie 22 kilómetros un poco bestia ya es demasiado exagerado así que un dos en uno que es lo que últimamente nos hemos animado a la moda del 2 en 1 pues nada la sesión es eso son 21,2 en 2 horas 4 30 segundos 12,21 kilómetros tiempo bruto 2 horas 7 2 horas 7 contando cualquier parada cualquier autopause ya está carga de esta sesión mira me ha dicho extrema otras veces me dice razonable está un poco tonto ah bueno ya sé por qué porque hoy tenía hoy tenía hoy tenía hoy tenía banda y entonces claro lo ve diferente ve el rango en el que he trabajado y entonces entiende que le ha apretado más que si no llevo la banda que no sabe hasta qué punto ha apretado ves carga de esta sesión ves ahora lo que decíamos ayer los acordáis que que comentaba el final de sesión decía 10 horas digo hostia pues ya está acostumbrándonos ya me ha dicho ahora dos días dos horas dos días dos horas de carga de esta sesión principio para recuperar esta sesión porque porque ha visto el pulso ayer no tener pulso él pues va un poco más a lo loco vale training benefit eso nada no entramos no perdemos tiempo zonas de frecuencia cardíaca pues bueno como siempre la mayoría las hemos trabajado en la zona 4 casi todo un poquito en zona 3 y un pelín en zona 5 no sé si se aparece yo creo que si hacemos un cambio así para que se vea yo digo casi todo casi todo zona 4 que eso también me gusta trabajar zona 4 y la zona la zona 2 sería yo que sé estando ahora la zona 1 ahora quieto pero si no corriendo yo por lo menos no jamás se me baja tanta tan abajo frecuencia media 149 pulsaciones y frecuencia máxima 194 hemos trabajado un 82 por ciento de media que es eso una sesión un poco dureta es una sesión el 80 sería la sesión normal normal dentro de trabajar no no estamos tocándonos los 80 por ciento pero digamos que de media de media pero digamos que él como se dice el 80 bueno es una zona de trabajo correcta está bien está bien 80 de media y el 82 pues bueno es un poquito ya despuntando un poquito a una sesión entre entre normal y fuerte en la fuerte estaríamos en entre un 83 un 84 por ciento de media y está nos hemos quedado en un 82 por ciento y hasta la máxima marca 194 pero ya me pone que es un 107 porque realmente eso es un fallo de pulso es un fallo de pulso que en algún momento ha picado para arriba pero bueno con las medias de la el rato que muestra en cada zona eso lo cribamos y hasta calorías 1767 por ciento de grasa ves en un 23 por ciento ayer de 138 porque no tiene pulso con pulso ves ya sabe que hemos estado bastante altos entonces de grasa hemos gastado poquita un 23 por ciento de todas las calorías de todas las calorías que hemos gastado 23 por ciento de grasa todo lo demás ha sido el glucógeno hemos gastado dos geles a todos dos geles uno una tonia y un una tonia y un power gel que los tenemos por aquí aquí están el power gel y el a tonia el long distance por ahí andará no se tiran no se tiran ahí está y ya está hemos gastado luego no nada muy poco un trocito de turrón que tenía de ayer ahí abandonado me trae una barrita pero no la he tocado una barrita de 40 gramos pero no la he tocado aquí está aquí está muerta de asco he echado seis o siete orejones y habré gastado unos 4 o 5 no me enrollo más con eso la barrita aquí está sin tocar sin tocar no es que sean fabulosas son baratas más que nada no es que sean muy buenas no penséis nadie o te abusas está también no 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 penséis no compréis de estas porque a no por no ya digo no van fabulosas bajas normal y está muy normal y estás lo único que pasa no son las mejores desde luego pero bueno medio son baratas y las tengo pues para eso para cuatro para cuatro cosas pero últimamente usó un poco el turrón este que es blando que a mí va un poquito mejor un poquito mejor me da un poco la energía un poco más rápida me va mejor que la barrita vale de hecho hasta más barato y creo que es incluso más sano y ya está eso de agua pues cuánto hemos gastado eso acordaros hemos gastado dos horas a siete o algo sino pues está la isotónica nos han sobrado de 350 nos ha sobrado unos 80 ml es algo así vamos a escalar el suelo y de agua pues agua no ha sobrado casi toda de agua realmente no ha sobrado un montón hemos gastado de 350 habremos gastado 200 y quedan aquí 150 aquí quedan 150 por lo menos sí pues eso 23 500 hemos gastado unos 500 ml medio litrillo de agua para dos horas estas ya está a los 22 21 kilómetros vale listos como ha ido la sesión bueno pues la sesión ha ido ha ido cañera primero hemos ido primero conservando un poquito en lo que es la primera subida hasta el castillo de castel de montbui hemos sido un poco conservando un poquito vale porque sabíamos lo que nos quedaba que dejaba bajar y luego meternos todas las series que a pues eso primero hemos sido un poquito conservando en la subida nuevamente tardó unos 35 35 minutos en llegar al castillo desde donde salgo del coche 35 minutos más o menos lo hemos cumplido hemos ido a la media normal a 9 de media 9 por hora cuando llegamos a arriba del castillo que son cinco kilómetros y medio 330 positivos me parece 35 minutos a 9 por hora es lo que me sale y bueno va bien cuando vamos a nueve por hora llegamos arriba pues ya sabemos que hemos ido razonablemente no no hemos tirado el barro luego hemos vuelto para abajo y qué más pues eso cuando hemos vuelto tenía un combate de ayer digo hostia lo saqué ayer digo vamos a meterle y no sé si lo he sacado no no sé si lo he mejorado o me mantengo el de ayer no lo sé pero bueno que le hemos dado cañeta le hemos dado cañeta y no sé cuánto hemos subido máxima velocidad 19,3 es así que le hemos dado cañeta en algún momento 19,3 por hora ayer han 18,8 por hora o sea o incluso más rápido la velocidad punta en algún momento así que razonablemente le hemos apretado yo sabía que luego lo iba a pagar después en las series digo lo voy a pagar luego pero te animas y tiras y apretas y ya está y luego pues cuando hemos llegado a la serie pues eso llevamos una hora nos hemos llegado con una hora de precarga yo digo 365 me parece que llevaba positivos pues nos hemos llegado con las series y ya está hombre un poco castigado me ha costado primero hemos bajado con una media de 10,6 por hora en una hora cuando hemos llegado a la zona de series aquí era unos 11 kilómetros 10 y pico y claro nos quedaba pues hacer otra hora de serie para arriba con una media de 10,6 esa ventaja que llamó de ir a 10,6 por hora de media la hemos intentado mantener la serie nos hemos empezado a hacer series conservando un poquito porque es duro y hemos ido bajando esa media esa media nos ha ido bajando 10,5 de 4,3 2 hasta 10 en 10 hemos dicho hasta aquí has llegado colega de aquí no pasas que es lo que hago siempre nuevamente si bajo a 10 o veo un 9,9 me espabilo y le meto caña digo porque no no lo puedo permitir últimamente hay que ya aguantar el nivel del 10 por hora de media y ya está y es lo que hemos hecho en cuanto he visto el 10 pues ha habido que espabilarse un poquito los geles un poquito tal espabilarse y dándole en subida no tanto pero sí que en bajada hemos tenido que darle caña en bajada para al final compensar la falta de velocidad subiendo por compensarla con bajada y ya está y al final hemos sacado una media de 10,2 al final hemos le hemos metido caña y hemos demostrado ahí quien manda mente de manda a la media mando yo mando yo vale y ya está no hay mucho más aquí lo dejamos ya digo sesión bueno como todas currada currada da faena la faena da faena pero cuando la acabas pues contento lo bueno que me estoy recuperando bien estoy medio todos los días entreno todos los días estamos a jueves y me estoy recuperando bien los cuadrices pican los cuadrices pican en algunos momentos cuando intentamos bajar un poco rápido los cuales pican pican pero bueno lo bueno es que más o menos estamos acostumbrando el cuerpo a recuperar rápido en lo que es las 24 hasta el 10 se siente hasta la siguiente sesión y bueno de momento funciona de momento cuando empezamos al siguiente vamos un poco cansados pero vamos haciendo y yo con eso me conformo venga hasta la próxima un saludo ya lo dejaré en straba todo ángel espacio rt3 ahí está todo venga hasta luego